Nos vamos a ocupar ahora del caso de Carolina Pavón. Recuerdan ustedes, esta mujer oriunda de nuestra localidad que se casó con un egipcio, tuvo dos hijas y en estos momentos está prácticamente presa, sin derechos en Egipto. No puede salir del país. Su expareja le impuso una restricción. Esta noticia fue transferida a todos los medios de nuestro país. ¿Y cuál es la última novedad? Probablemente Carolina pueda lograr salir legalmente de Egipto. Así lo adelantó el abogado que lo representa porque la situación de ella sería muy particular. Prácticamente no existen antecedentes de un esposo, una expareja que imponga una restricción. Se lo vamos a contar en detalle en el siguiente informe. Carolina Pavón, la mujer de Monte Carlo que no puede salir de Egipto por la restricción que pesa sobre ella, tendrá la oportunidad de lograr el levantamiento de esa medida el próximo 3 de noviembre. Primera vez que la justicia de ese país, la cito desde que inició el divorcio de su marido egipcio, hace un año. La audiencia, a la que irá acompañada por su abogado y funcionarios de la Embajada Argentina en Egipto, se dará en el marco de la restricción de salir del país que interpuso su marido. Un recurso que según las leyes egipcias pueden pedir los hombres mientras dure el proceso del divorcio. Así lo informaron fuentes de la Embajada. Carolina no ve a sus hijas desde el mes de diciembre del año 2015. No tiene trabajo y no podrá recuperar el vínculo con ellas hasta que no vuelva a ser una persona con derechos. Algo que no va a ocurrir en Egipto hasta que finalice el divorcio, que se dilata porque su expareja no se presenta a las citaciones de la justicia. Carolina explicó que no poder salir de Egipto atenta contra su libertad y su integridad como persona, y que por el momento eso es lo único que pedirá a la justicia en noviembre cuando se presente ante el juez. El lunes pasado se reunió con funcionarios de la Embajada Argentina que la asisten mientras se desarrolla el proceso judicial de divorcio. El abogado egipcio que representa a Carolina notificó durante esa reunión los términos de la restricción que pesa sobre la mujer y cree que puede convencer al juez para que desista de esa medida, en virtud de que su clienta pide poder salir del país al ver vulnerados sus derechos. No muchos hombres recurren al pedido de restricción al salir del país de sus esposas. En este caso, el marido de Carolina ha tomado ese recurso que le otorga la ley, pero no es común que esto ocurra. Este es un caso aislado y singular, dijo el cónsul de Argentina en Egipto, Facundo Meli, que también participó de la reunión. Desde que se separó, Carolina se mantuvo en contacto con la Embajada Argentina en Egipto, pero no imaginó que a un año de separarse y presentar la demanda de divorcio contra su marido estaría en una situación de restricción que no le permite salir del país.